Y esta semana finalmente se aprobó el Reglamento General de la Convención Constitucional, el marco de trabajo para los convencionales y para hablar sobre ese tema estamos con el constituyente del Frente Amplio, Fernando Atria. Fernando, muy buenos días y gracias por acompañarnos en la Mañana Informativa. Hola, buenos días. Al contrario, un gusto para mí estar conversando con ustedes. Sí, justamente porque la idea es contarle a la ciudadanía, ¿no es cierto?, de los avances que ha tenido la Convención Constitucional y esta semana dio un paso fundamental que fue finalmente aprobar el Reglamento General de la Convención, que va a ser el marco regulatorio, el marco de trabajo para los convencionales y que finalmente también da un paso para que ya se empiece a hablar de los temas de fondo que se van a incluir en la nueva Constitución. Si nos puedes contar y les puedes contar a la gente también de qué se trata, cuán importante es este Reglamento General, para qué va a servir y cuándo empezaríamos ya a ver los temas de fondo de la Constitución. Sí, es exactamente como usted dice, es precisamente eso. Después de tres meses de trabajo, la Convención ya aprobó su Reglamento General. De hecho, ayer también aprobamos el Reglamento de Ética. Hoy día vamos a discutir el de Participación y Consulta Indígena y la próxima semana el de Participación Popular. Y con eso terminamos los reglamentos de la Convención. Y yo creo que la importancia fundamental de toda esta discusión de reglamentos no es inmediatamente transparente para el público, porque lo que la gente ve es la Convención discutiendo todas estas cuestiones como de abogados, cuestiones reglamentarias, de las facultades, etc. Pero el destino del proceso constituyente depende de que los procedimientos que sigamos en adelante estén bien diseñados y entonces fomenten una discusión y decisión racional que nos lleve a éxito. Y yo creo que los reglamentos que hemos ido aprobando, aunque yo tengo algunas diferencias aquí y allá, pero son de segundo orden frente a lo que significa que los reglamentos que hemos estado aprobando son reglamentos que precisamente diseñan un buen procedimiento, un buen mecanismo para que pueda haber discusión y decisión dentro de la Convención Constitucional. Entonces, esto es muy importante, es un paso extraordinario. Estamos a puertas, probablemente esto va a ocurrir a mediados de la próxima semana, a puertas de cerrar toda esta discusión reglamentaria. Y una vez cerrada esta discusión reglamentaria, o sea, esta discusión de cuestiones muy importantes, pero cuya importancia no es inmediatamente transparente para el público, vamos a pasar a la segunda etapa en que, construyendo sobre esta base, vamos a empezar a discutir sobre esas cuestiones que han ido empujando a la demanda de nueva Constitución, como agua, salud, educación, y lo vamos a estar haciendo en el contexto de un procedimiento y en órganos, espacios diseñados por el reglamento que son adecuados, pertinentes y que van a contribuir a que esa discusión, por un lado, permita participación ciudadana y, por otro lado, sirva para avanzar y decidir. Así que yo creo que esto es un momento muy importante y que hayamos llegado a este punto, a menos de tres meses de la inauguración de la Convención, yo creo que es un gran éxito de la Convención. Sí, justamente, Fernando, uno de los puntos que se aprobó por el Pleno fue el confirmar los dos tercios para la aprobación de las normas constitucionales. Finalmente, el argumento de la mayoría era que este dos tercios va a lograr acuerdos grandes, acuerdos amplios, ¿no es cierto?, porque finalmente no hay nadie que tenga poder de veto dentro de la Constitución. Si podemos explicar también cuál es la diferencia de lo que se buscaba, porque también había una indicación de que fuera por tres quintos, finalmente se aprueba por dos tercios, y por qué este dos tercios significa llegar a acuerdos amplios respecto del contenido de la nueva Constitución. Bueno, efectivamente ha habido mucha discusión sobre la regla de decisión de la Convención, la regla de dos tercios, y con la decisión reglamentaria yo creo que la cuestión más o menos empieza a quedar zanjada, y de modo que ya podamos, como les decía, pasar al paso siguiente, que es la discusión de contenido. Yo creo que hay una cuestión importante aquí de entender, de que, como usted dice, no hay nadie que tenga una posición de veto unilateral, y eso lo que significa es que para avanzar en la decisión constituyente va a ser necesario ir construyendo dentro de la Convención articulaciones suficientemente amplias que alcancen los dos tercios. Yo creo que esas articulaciones existen, se han mostrado en distintas votaciones reglamentarias. De hecho, en la primera votación que se hizo en la Convención, cuando se votó la declaración sobre los presos de la revuelta, esa declaración fue aprobada por dos tercios, por más de dos tercios. Entonces, yo creo que ya se ha mostrado que esa articulación es posible, y que significa, a diferencia de lo que ha ocurrido durante los últimos 30 años, en que la regla de reforma constitucional por dos tercios de los votos ha siempre significado que, bueno, en particular la derecha, ha tenido una posición de vetar, a diferencia de eso, en la Convención Constitucional, lo que eso significa es que la nueva Constitución va a ser una Constitución que dé cuenta de esa articulación, de un apoyo suficientemente amplio en la Convención, y de ese modo vamos a tener una propuesta de nueva Constitución que esté apoyada por una parte muy importante de una Convención que fue íntegramente elegida y que yo creo que todo el mundo puede observar, que es especialmente representativa del pueblo chileno. Yo creo que eso también es importante. La Convención es vista como una representación mucho más fiel del pueblo chileno que los órganos representativos a los cuales estamos acostumbrados, como el Congreso. Entonces, que ese órgano especialmente representativo proponga, por una mayoría tan grande como esa, una nueva Constitución, yo creo que le va a dar a esa nueva Constitución una legitimidad especialmente alta. Fernando, ahora también lo que se aprobó como acuerdo, ¿no es cierto?, es el tema de los plebiscitos dirimentes, que finalmente si no se alcanza el quórum de los dos tercios, pero si hay una mayoría de más del 60%, se podrían plebiscitar algunos temas, ¿no es cierto?, que la gente finalmente decía si hay algunos temas que puedan incluirse o no en la Constitución. Parte de, vamos por Chile, señalaba que esta era una forma de saltarse de los dos tercios, porque finalmente podrían negarse algunas iniciativas para llegar a este plebiscito dirimente. Nosotros igual, por ejemplo, ayer preguntábamos a la gente si les gustaría participar en plebiscitos dirimentes, hay opiniones divididas respecto de eso, pero contarle a la ciudadanía, ¿esto está ya ratificado? ¿O por ejemplo, para llegar a un plebiscito dirimente, tiene que pasar por el Congreso, tiene que haber una reforma constitucional? ¿En qué queda esto en la Convención Constitucional? ¿Es recién un primer paso, un acuerdo que tiene que materializarse sí o sí vía reforma constitucional? A ver, lo que se aprobó en el Reglamento General es una referencia a que en ciertos casos es posible que las normas se aprueben por plebiscito, conforme al Reglamento de Participación Ciudadana, que es uno de los dos reglamentos que nos queda pendiente. Como yo le decía, hoy día comenzamos la discusión del Reglamento de Participación y Consulta Indígena, y la próxima semana, en la primera mitad de la próxima semana, vamos a, espero yo, despachar el otro reglamento pendiente, que es el de Participación Popular. En ese reglamento, en el de Participación Popular, está la idea de los plebiscitos dirimentes. Hay, en el Reglamento General, una referencia, es una referencia al Reglamento de Participación. Ahora, en lo que hasta ahora es la propuesta del Reglamento de Participación Popular, hay esta idea de que bajo ciertas circunstancias que están debidamente delimitadas, es posible que haya plebiscitos dirimentes. Pero al mismo tiempo, esa propuesta reconoce, como yo creo que no podría ser de otro modo, que para que un plebiscito se realice, es necesario hacer adecuaciones normativas. Y esas adecuaciones normativas son, en el fondo, reformas legales y constitucionales, para las cuales la Convención Constitucional no tiene competencia, porque la Convención Constitucional no puede reformar esta Constitución o no puede dictar leyes. Entonces, la posibilidad de que haya plebiscitos dirimentes depende primero de la aprobación del Reglamento de Participación, que está pendiente para la próxima semana. Esa parte del reglamento es un acuerdo bastante amplio dentro de la Convención, así que yo anticipo que va a ser aprobada. Pero el propio reglamento, la propia parte que va a ser aprobada la próxima semana en el Reglamento de Participación, dispone que para que se puedan realizar esos plebiscitos son necesarias reformas normativas, es decir, reformas legales y constitucionales. Y entonces, una vez aprobado el reglamento de la Convención, la cuestión pasará a que tendrá que tomar el Congreso y hacer esas reformas para habilitar un plebiscito diriment. Por supuesto, si esas reformas no se hacen, el plebiscito no se podrá realizar, pero esa es una cuestión que le corresponderá al Congreso. Fernando, lo último, porque sabemos que tenemos que despedirte respecto del aprobado ayer en el Reglamento de Ética y con el negocionismo, ¿no es cierto? Que es esto de minimizar o glorificar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura y también en el estallido social. Así quedó el articulado, ¿no es cierto? Tú buscabas ingresar una indicación porque no solo tú, sino que constituyentes de distintos sectores políticos señalaron que la definición que quedó establecida finalmente en este reglamento es muy amplia. ¿No hay un marco un poco más restrictivo para saber cuándo se puede cometer negacionismo o no? ¿Cuál es la opinión que hubo ahí o las diferencias de opiniones que hubo ahí que también se vieron muy marcadas, por ejemplo, en el bloque que ustedes integran entre el Frente Amplio y el Partido Comunista también? Sí, sí, ahí hubo diferencias, también hubo diferencias dentro del Frente Amplio. Lo que ocurrió es lo siguiente, había una regla base, que es la regla que venía aprobada y que se sometió a la discusión de la Convención. Venía aprobada por la Comisión de Derechos Humanos. Perdón, de ética. Esa regla caracterizaba el negacionismo, cuestión que yo creo que es bien importante caracterizar, y tenía dos elementos que eran problemáticos a nuestro juicio. Uno era que caracterizaba el negacionismo como cualquier acción u omisión que glorificara, hiciera apología de o minimizara las violaciones a los derechos humanos. Y segundo, que se refería a las violaciones a los derechos humanos que ocurría durante la dictadura, y genéricamente a las violaciones a los derechos humanos que ocurría desde el estallido del 18 de octubre del 2019. Nosotros presentamos una indicación que pretendía precisar el concepto de negacionismo, precisamente porque es tan importante que haya una forma negacionista, nosotros queríamos que esa forma de caracterización del negacionismo fuera lo más precisa y adecuada posible. Y para eso nosotros lo que pretendíamos era que dijera que se trataba de actos de comunicación pública, y no cualquier acción u omisión, actos de comunicación pública. Y segundo, que se refiriera a las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la dictadura, que a mi juicio, a nuestro juicio, es que se ha alcanzado un consenso nacional respecto de su ocurrencia y de su brutalidad, que yo creo que justifica decir el que niegue ese consenso nacional se pone fuera de juego. Entonces, restringirlo a ese caso y a las violaciones a derechos humanos ocurridas después del 18 de octubre, pero que estuvieran ya suficientemente acreditadas, de modo que ya no sea aceptable como cuestión del debate político que simplemente sean negadas. Lamentablemente, nuestra propuesta fue rechazada y entonces volvimos a quedar con la regla original que tiene esas dos imprecisiones, a mi juicio. Yo espero que en su aplicación, a propósito de lo que haga el Comité de Ética, etc., se vaya haciendo una discriminación que va a tener que ser de sentido común, que ya no está en la regla, pero que va a tener que ser de sentido común entre que no cualquier omisión que minimice cuenta como negacionismo y que no cualquier opinión que en el sentido de que lo que ocurrió después del 18 de octubre no califica como violaciones a los derechos humanos sea considerada una infracción disciplinaria, porque el peligro de eso es que cuestiones que son propias del debate político. Yo creo que hubo violaciones a los derechos humanos después del 18 de octubre, por cierto, también queda claro, pero yo reconozco que esa discusión es una discusión que está más abierta a la discusión política y el temor de la regla que se aprobó es que pueda ser usada una regla disciplinaria para zanjar cuestiones de discusión política. Yo espero que en su aplicación haya suficiente razonabilidad para no pretender zanjar cuestiones de desacuerdo político a través de reglas disciplinarias. Pero, en todo caso, la idea misma de que las violaciones a los derechos humanos no pueden ser negadas, o el que las niega, sobre todo las que son más reconocidas por todos, el que las niega se pone fuera de la conversación democrática, esa idea a mí me parece razonable. Sí, así es. Y también comentarles que finalmente el Comité de Ética va a ser con expertos externos a la convención, ¿no es cierto?, para que finalmente no haya conflicto de interés cuando suceda algún conflicto ahí. Fernando Atria, constituyente del Frente Amplio, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a usted. Buenos días. Buenos días. Y con esta entrevista...